¡Hola mamis hermosas! Bienvenidas a 10 cosas que... Hoy vamos a hablar sobre 10 cosas que dice mi abuela sobre el embarazo, que en realidad son un mito. ¿Cuántas no hemos escuchado que nos dicen, es que tu barriga está así como puntiagudita, como que salida hacia afuera, entonces es niño, que está redonda y que estamos gorditas y que por eso es niña? Eso es un mito. A mí siempre me decían que iba a tener niño y la única vez que me dijeron que iba a tener niña resultó niño y todas las demás fueron niñas. O por ejemplo, mi cuñada que estaba al principio así como muy puntiagudita, ella está muy flaca pero la panza le va para afuera, todo el mundo le dice que va a ser niño y es niña. No sé de dónde sacaron que si levanta las manos, no sé, para colgar la ropa o para bailar samba, yo qué sé, se le va a enredar el cordón umbilical al niño en el cuello. ¿Cómo tendrías que hacerle para subir los brazos y enrollarte para que en realidad tuvieras algún control sobre meterle el cordón umbilical alrededor al niño? ¡Mito! Esta es de las más chistosas que he escuchado. Hay eclipse de luna y quiere salir. ¡No! Le va a salir al niño el labio leporino. ¿Qué tiene que ver la luna con...? Si te pones una llave con un segurito colgada de la panza, milagrosamente el niño ya se salvó. Esta creencia viene de los aztecas que creían que el eclipse era un mordisco a la luna. Si ves la luna embarazada, pues al niño se le va a morguezquiar aquí. Ahora, a mí me fascina el de... Es que tengo antojo de... Cúmpleselo porque si no le va a salir cara de zanahoria con la charichile piquín arriba. Digo, no creo que el niño salga con la cara de zanahoria. Pero sí existe un mito, mito... Sobre que si no le cumple sus antojos, al niño le pueden salir manchitas rojitas en la cara. Estoy embarazada. Voy a empacarle. Ya la hice. Y entonces empiezas a comer así como loca. Llega tu marido y te dice, no amor, no comas tanto. Y para no decirte que no te vayas a poner goda, te dice, come sano. Y entonces, por supuesto que va a llegar tu abuelita a defenderte y va a decir, ¿Qué no ves que está comiendo por dos? No, cuidado con eso. Solo debes de aumentar de 200 a 300 calorías por día. Todo lo demás lo vas a subir y luego créeme que no lo vas a poder bajar. No sé de dónde sacaron esto. No le encuentro lógica. Si tienes mucha acidez o mucho reflujo, tu niño va a salir con mucho cabello. Es un mito, no creo que sea cierto. O sí. Están prohibidas las relaciones sexuales. Yo me acuerdo de un chiste muy bueno, ¿no? Que iba el niño. ¿Eres mi papá o no? ¿Eres mi papá o no? Entonces diría, eres mi papá, sí. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? No vamos a lastimar a los niños. No les vamos a picar los ojos. Nada más hay que tener cuidado y hacerlo más... Menos loco. Pero las relaciones sexuales no están prohibidas. A excepción de que el doctor nos diga que no. Hay muchas mamás que te dicen que no debes de no dar des... Si es en cuanto a que te pueda dar una infección, acuérdense del tapón mucoso. El tapón mucoso protege a nuestro útero de que no le pasa nada, de que esté aislado del mundo exterior. Y no nos pasa nada por bañarnos o meternos a nadar. Lo único que sí es que tengan cuidado con los jacuzis muy calientes. Acuérdense que te relajas y pueden inducir el parto. Pero nada, todo lo que quieras. Diviértete. No te vas a echar un chapuzón. Digo. Nueve. Este cuando yo estaba embarazada de mi primera hija, me acuerdo que me lo prohibieron. El pescado. Pero el pescado es muy bueno, es muy sano y es muy rico en omega 3. Los únicos que sí están prohibidos y serían por el mercurio son el tiburón, el blanquillo, el atún y el pez espada. No tomar un avión en el tercer trimestre. En realidad esto va más hacia allá de que las aerolíneas no quieren que vayas a parir a la mitad del camino y tengan que desviar su vuelo. Y gracias a eso muchas aerolíneas te dicen no puedes volar. Siempre y cuando tu doctor te diga que puedes volar y le tienes que contar al doctor desde el principio Doctor, me quiero ir de viaje a Timbuktu. El doctor desde el mes número uno hasta el mes número nueve te va a decir si puedes o no puedes. Ojo, checa con la aerolínea, aerolíneas que no te dejan volar. Y esto fue todo, platícame acá abajo, escríbeme cuál es el mito de abuelita que te contaban, que te decían y que hasta te ponían de nervios porque seamos sinceros a veces nos ponen de nervios. Comparte, suscríbete y no te pierdas. ¡Gracias!